Administrar un negocio puede ser difícil si no tenemos los conocimientos necesarios. Puede que estemos haciendo lo que más nos gusta en la vida, disfrutemos la actividad, pero que no lleguemos ni a fin de mes. Puede también que incluso estemos teniendo grandes ingresos, pero no somos dueños ni de irnos de vacaciones. ¿Qué sucede? ¿En qué fallamos? Por eso hoy te quiero explicar en 3 simples puntos cómo administrar un negocio pequeño y no morir en el intento. Si te gustan estos temas, suscríbete al canal y visitanos en www.emprendersimple.com.ar en donde podés realizar nuestros cursos online de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. Ahora sí, ¡vamos con el tema del día! Administrar un negocio pequeño puede ser todo un desafío si no tenemos los conocimientos necesarios. Muchas veces se habla de hacer de tu pasión un negocio, pero pocas veces se habla que con solo eso no vas a poder hacer nada. Necesitas de un conjunto de herramientas para poder desarrollar tu pasión de manera rentable, sea el negocio que sea. Por eso quiero brindarte los aspectos mínimos para que puedas administrar un negocio pequeño, sea cual sea el rubro. Te recomiendo que te suscribas al canal y vayas a la sección de listas de reproducción y hagas un breve repaso sobre los temas de educación financiera, marketing y ventas. Te van a ser de mucha utilidad. Dicho esto, vamos a analizar los tres puntos más importantes que todo negocio pequeño debe tener en cuenta. Número 1. Administración financiera. Organizar el negocio desde un principio es fundamental. Y para hacerlo de manera adecuada, sin perder el control de absolutamente nada, vamos a necesitar nuestra planilla INGA. ¿Qué es una planilla INGA? Una planilla de ingresos y gastos que me permite anotar todo el efectivo que entra y todo el efectivo que sale. Lo recomendable es armarla en un Excel o en la hoja de cálculo online de Google, la cual te permite ver la plantilla, estés donde estés y se guarda de manera automática en la nube. También podés usar un cuadernillo y hacerlo manual. No hay ninguna limitación con esto, lo que te sea más práctico para hacer un par de columnas, filas y algunas cuentas. Recordá que esta planilla está hecha con la entrada y salida de dinero real, es decir, lo que pagaste y lo que cobraste. Si algo no lo pagaste o no lo cobraste, pero lo vas a hacer en el futuro, no va en la planilla. Además, la planilla la podés hacer de manera mensual, semanal, diaria, lo que a vos más te convenga. Lo mejor es hacerla mensual y llevar una planilla aparte con lo del día. Habiendo visto los aspectos básicos, lo primero que vamos a diseñar es la parte de ingresos. Acá vamos a incluir solo dos conceptos, ventas e intereses. En la parte de ventas, vamos a poner el total mensual facturado por el negocio antes de impuestos, es decir, antes del IVA. Si sos monotributista, simplemente vas a poner el total facturado porque no discriminás IVA. Lo anterior es solo para responsables inscriptos. Muy bien, en nuestra fila de ventas vamos a poner lo facturado en el mes. Lo aconsejable es complementar esto con una planilla diaria en donde anotes día a día las ventas que hiciste. Algo simple, que tenga la fecha, el producto y el importe. A su vez, dentro del concepto ventas, como para discriminar un poco más, podés poner lo facturado por producto o servicio si es que tenés varias actividades. Por ejemplo, si tenés una peluquería y a su vez vendés productos de cosmetología, podés poner ventas por el servicio de peluquería y ventas por producto y así tener más detalle. En el concepto de intereses, vamos a poner lo generado por ventas a crédito que hicimos durante el mes. Esto es solo para aquellos que venden en cuotas y a su vez cobran un interés. Es solo para permitirnos separar lo que es del negocio base y lo que es del negocio financiero. Si no realizás esta actividad de financiamiento, directamente podés obviar esta fila. La segunda parte de la planilla es la de gastos. Acá vamos a incluir todo lo que implique salida de dinero lo más detallado posible. En este caso, vamos a poner un concepto general y lo vamos a detallar lo más posible para determinar dónde está la mayor salida de dinero mensual. También podemos hacer una planilla de seguimiento diario para que no se nos olvide absolutamente nada. Los conceptos más comunes a incluir en esta sección son Local, donde vamos a poner el alquiler y los servicios. Comercial, donde vamos a incluir lo que pagamos en proveedores por rubro, sueldos, publicidad y gastos varios vinculados al comercio. Financiero, donde vamos a incluir lo que pagamos de intereses por lo que hayamos comprado a crédito. Y por último, impuestos, que es lo que hemos pagado en concepto de tributos. Es extremadamente importante que detallemos lo más que podamos cada gasto para así poder determinar por dónde se nos va el dinero que tanto nos cuesta juntar. Ahora que ya tenemos armada nuestra planilla Inga con un seguimiento diario, vamos a pasar al siguiente punto fundamental para todo pequeño negocio. Número 2. Marketing La mayoría de los negocios se preguntan por qué no venden y la respuesta puede estar en cuánto y cómo invierten en marketing. Los pequeños negocios se guían mucho por el concepto de boca en boca físico y carecen de una estrategia adecuada para potenciar su llegada al cliente. Al ser un negocio pequeño, muchas veces lo único que se hace es un poco de publicidad por radio o por los diarios, pero nada bien elaborado. Por más pequeña que sea tu empresa, tenés que tener una estrategia y la misma tiene que incluir como mínimo estas tres cosas. Un cliente objetivo, a quién le vas a vender, una solución, qué le vas a ofrecer, un canal de contacto, por dónde se lo vas a ofrecer. Nuestro cliente objetivo tiene que ser lo más detallado posible. Edad, sexo, intereses, clase social, qué problemas tiene, todo lo que podamos detallar de nuestro cliente sirve. Puedes incluso hacer un dibujo o boceto en papel para plasmar hasta cómo se ve. La solución es lo que vas a ofrecer, cómo vas a ayudar a ese cliente. Lo mejor es que si tenés muchos productos o servicios, te enfoques en uno solo a la vez. El canal de contacto es por dónde se va a enterar de que vos existís. Tenés los medios tradicionales, la radio, el diario, la televisión, afiches, folletos, etc. O los medios digitales, como por ejemplo redes sociales, webs, buscadores y más. Si tu negocio es pequeño, lo mejor es hacer una publicidad concentrada por medios digitales, por ejemplo a través de Facebook. Si querés desarrollar más a fondo estos temas, te invito a realizar nuestro curso Empresario Virtual, en donde vas a aprender a crear un negocio desde cero y potenciarlo a través de internet. Podés hacerlo en www.emprendersimple.com.ar Una vez que tengas diseñada una estrategia simple y clara, tenés que recabar información. Supongamos que vendés un producto para el pelo de las mujeres de entre 15 y 25 años de edad, clase media, que le gusta la moda vintage e hiciste publicidad en Instagram enfocada en tu ciudad. Seguramente vas a recibir consultas o pedidos. Todas las consultas que recibas tenés que anotarlas en una planilla con nombre, email, teléfono e incluso qué fue lo que te pregunto. Mientras más detallada esté esta planilla, mejor. Esto te va a servir de base de datos para saber qué mejorar y para poder vender cosas nuevas de manera directa en un futuro. Por ejemplo, hiciste la publicidad y recibiste 20 consultas donde te dejaron su email. Para el próximo mes vas a poder contactar con estas personas para ofrecerles algo que les aporte valor o para recordarles la consulta que hicieron e informarles, por ejemplo, de una oferta. Esta es una excelente forma de generar afinidad con tus clientes y poder vender más de una vez a la misma persona. Con esto ya tenemos una planilla de ingresos y gastos detallada de manera mensual y diaria, una estrategia de marketing para generar ventas y nos estaría faltando el punto siguiente. Número 3. Sistematizar. Este es un punto donde fallan casi todos los negocios pequeños. Tenés una planilla de seguimiento de ingresos y gastos con resumen mensual. Tenés una estrategia simple y enfocada de marketing para atraer clientes. Y al tercer mes ya no hacés absolutamente nada. No hacés más la planilla, dejas de hacer publicidad y volvés a tu antiguo yo que no registra nada y no tiene control de absolutamente nada. Es extremadamente importante que sistematices todos los procesos de tu negocio por más pequeño que sea. Lo más sencillo teniendo en cuenta los puntos anteriores es, primero que nada, tener una planilla diaria para anotar los ingresos y gastos del momento. Segundo, a fin de mes, para cerrar el mes, haces el resumen en la planilla INGA para tener todo más visible y ordenado. Y tercero, a principio de mes, en base a la información anterior, planificas una estrategia simple de marketing la cual vas a controlar al finalizar el mes, determinando si gracias a la estrategia aumentaron o no las ventas. Es importante que no pierdas el control de tu negocio y que empieces por lo básico, un buen control del dinero, una estrategia de marketing y una sistematización de todo el proceso. Con estos tres simples pasos podés mejorar exponencialmente tu negocio. Ahora te pregunto, ¿te animás a aplicarlos? Si ya tenés un emprendimiento, contame tu experiencia y cómo haces para administrarlo. Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si querés aprender a crear tu negocio online desde cero, podés hacer nuestro curso empresario virtual en www.emprendersimple.com.ar Y también, si querés aprender a invertir, podés hacerlo en www.emprendermás.com haciendo nuestro curso de bolsa para principiantes. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!